Amigos a lo mejor se escucha algo de ruido porque están los que están entregando agua en las casas por ahí Súbanse, súbete Tilly, es que le está sacando la vuelta al bote de basura, súbete, 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 súbete chaparrita Muy bien, quería comentarles que se acuerdan del permiso que nos iban a dar para tener perritos Pues nunca nos dieron el permiso amigos y bueno ahorita acabo de ver a la persona que me dijo que ella se encargaba Que no había problema y que ella conocía medio mundo y que iba a ayudarnos para sacar el permiso Y que no sé qué y lo que pasa es que ahora esa persona se me esconde, ven Mati no pasa nada Ven, se me esconde amigos, entonces ahorita la acabo de ver venir, ya venía para su casa Y venía de allá para acá, venía para su casa y de repente se desapareció, ya no la vi, quién sabe dónde habrá quedado Pero bueno nunca nos dieron el permiso y bueno ya te digo, ya no me importa realmente porque ya vinieron los de protección animal Y ya vieron que toda la manada estaba súper bien, que todos tienen sus vacunas, sus identificaciones Que todos están en buenas condiciones, que no hay maltrato animal en mi casa, entonces pues ya no pudieron hacer nada contra nosotros Pero bueno pues si nos quedamos con la inquietud de lo del permiso que nos iban a dar Pero pues nunca se hizo amigos, nunca nos lo dieron, ya pasaron meses y meses Y como me dijo una suscriptora a esas señoras, no sé qué, son puras mentiras Este, si está viendo este video, esa señora pues ni modo verdad, pero si la verdad son puras mentiras Y no nos dijeron, nunca nos dieron el permiso amigos, nunca se tocó más el tema Y cada vez que la veo me dice, háblame el viernes, háblame el jueves, háblame la próxima semana Ahora si ya te lo van a dar y nada, le digo, ya ni te creo nada Le digo, ya no importa, le dije, ya no importa, ya no lo necesitamos, la verdad Desde que entró la nueva persona como directora para protección animal de Nuevo León, de aquí del estado Pues en realidad ya no me interesa que nos den el permiso Porque esa persona que es la nueva directora, pues nos dijo que ni nos preocupáramos Porque protección animal no nos podía hacer nada Porque todos nuestros perros están en buenas condiciones y cosas así Entonces sigamos la misión sin miedo de que nos estén molestando Pero si les quería comentar que nunca nos dieron nada amigos, nunca nos dieron nada Nada más se hacen y nos dicen y ya mero y ya casi que está cambiando la administración Y que no sé qué tanto y puro rollo amigos, puro rollo Aquí en México así es, así es, así son las leyes, así son las cosas Y pues a lo mejor yo podría buscar mi permiso por otro lado E incluso te digo que yo hable con la directora de protección animal, con Mabel Salinas Miren cuántas naranjas hay tiradas, estarán buenas La curiosidad, si son naranjas buenas o creo que va lleno el árbol, lleno Voy a llevar esta para ver si está buena, perdón, gracias Entonces pues nunca nos dieron el permiso Pero ya no nos importa, la verdad ya no lo queremos Ya no nos sentimos preocupados, ya pasó Y como les digo, protección animal se quedó bien contento con nuestros animalitos De que estaban en súper buenas condiciones, lo único que me dijeron es que No sé si se acuerdan o les dije o no, que los de protección animal me dijeron que los mantuviera más tiempo adentro de la casa Para que las personas que pasen no los vean y no nos reporten o cosas así Porque fue un reporte en realidad, quién lo hizo, quién sabe Nos dijeron al último que había sido un hombre El que había reportado, eso sí nos pudieron investigar Pero no nos pudieron dar el nombre El nombre del hombre Entonces me dijeron que los mantuviera más tiempo adentro Ven que chale anda muy bien Nos dijeron que mantuvieramos a los perritos más tiempo adentro Para que no se vean tanto Y la verdad es que la manada se la pasa casi todo el día dentro de la casa Así que no hay ningún problema Que todos tengan un buen día y adiós